¿Alguna vez andando por la vida, por piedad, por amor? Como se da una fuente sin reservas, yo di mi corazón Y dije al que pasaba sin malicia y quizá con fervor Obedezco a la ley que nos gobierna He dado el corazón Y tan pronto lo dije, como un eco ya se corrió la voz Ver la mala mujer, esa que pasa Ha dado el corazón De boca en boca sobre los tejados Rodaba este clavo Echadle piedras y sobre la cara Ha dado el corazón Ya está sangrando sin la cara mía Pero no de rubor Que me vuelvo a los hombres y repito He dado el corazón He dado el corazón He dado el corazón He dado el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!